Cada fruta lleva una etiqueta con cierto número, el cual se le conoce como Código Plus, y sirve para identificar el modo de cultivo, su tamaño y la zona en la que cada fruta o verdura se produce. Estos códigos son asignados por la Federación Internacional para los Estándares de Productos y por lo general, este código de números se compone de cuatro o cinco dígitos que indican tamaño, variedad de producto y forma en la que fueron cultivados. Los alimentos que tienen en su etiqueta cuatro números también nos indican que han sido cultivados de manera tradicional, o sea, que han usado pesticidas en el proceso, mientras que aquellos con cinco números y comienzan con el número nueve indican que son productos orgánicos, aunque si has notado algunas etiquetas que comienzan con el número ocho, esto te indicará que son alimentos genéticamente modificados, aunque en realidad ya no se aplica esta etiqueta. Estos detalles son muy importantes por lo que se recomienda tomarlos en cuenta para conocer de qué están hechos nuestros alimentos y bajo qué procesos se expusieron, sobre todo si eres de los que aman la comida orgánica. Informó para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Tatiana Iraeta.